La Lucha Libre Nacional En este espacio donde el tiempo no avanza, multitudes enardecidas aguardaban entrar en un mundo, un mundo donde no importa nada más. Los guerreros se prepararon para dar lo mejor de sí. Se vivía un ambiente groso, pero todas las emociones acababan al salir al enfrentamiento. Con bares históricos, donde llegan el toro, dejando su honor y su prestigio, hasta su sangre por el primer crimen. Aquí se hizo historia, aquí se convirtieron en leyendas. Y las paredes guardan los tocas, el recuerdo de hazañas imborrables, el monstruo de muertos. ¡Soy tú! Todavía al caminar por este lugar se siente la energía. Esa energía guardada que tienes tú, que tenemos nosotros. Esa energía que nos mueve por hacer esto con más pasión que nadie. Esa energía por demostrarte a ti que explosión es la lucha libre que tú querías ver. Y XNL te trae de vuelta a nuestra casa, te trae de vuelta a tu casa, te trae de vuelta al histórico, al inigualable, al teatro, novedades. XNL te trae de vuelta a tu casa, te trae de vuelta a tu casa, te trae de vuelta a tu casa.